Aroma de la mañana Bendita mezcla de olor Aroma de la mañana Bendita mezcla de olor Bendita mezcla de olor El corazón se me para En silencio mi oración En silencio mi oración Cuando te miro a la cara Y Carmen te llama Mi reina y señora Mi guía y mi estrella Y Carmen te llama Que ahora es mi jardinera El baile de tus cabellos Son vuelos de golondrina Son vuelos de golondrina El baile de tus cabellos Son vuelos de golondrina El baile de tus cabellos Son vuelos de golondrina Son vuelos de golondrina Tu corazón me emocione La luz que nos ilumina La luz que nos ilumina Entre luna y oración Entre luna y oración Y Carmen te llama Mi reina y señora Mi guía y mi estrella Y Carmen te llama Que ahora es mi marinera El semblante de tu cara Radiante como una flor Radiante como una flor El semblante de tu cara Radiante como una flor El semblante de tu cara Radiante como una flor Radiante como una flor Y tu pueblo se encalana Pa' darte su devoción Pa' darte su devoción Lucero de la mañana Y Carmen te llama Mi reina y señora Mi guía y mi estrella Y Carmen te llama Que ahora es mi marinera Cuando te miro a la cara Hasta el tiempo se detiene Hasta el tiempo se detiene Cuando te miro a la cara Hasta el tiempo se detiene Hasta el tiempo se detiene Hasta el tiempo se detiene Y los risos de tu pelo Con el aire se entrevienen Con el aire se entrevienen Y yo te rezo de nuevo Y Carmen te llama Mi reina y señora Mi guía y mi estrella Y Carmen te llama Que ahora es mi marinera